Bueno, a ver, vamos a ver qué onda. Bien, a ver, creo que no hay problema, ya la conocen. Era todo muy raro. Era todo muy raro, no sé qué pensar, ¿eh? Como todavía no subí estos videos, no tengo la recomendación ni ayuda de nadie. ¿Sabes? Por eso estoy en la misma. Una Valkiria de Rango A. Bien, no sé si es bueno. Bien, pero a ver, ¿qué va a decir de Coralie? No pensé que esa sería lo más importante que recordarías de ella. De hecho, fuiste tú la que siempre me decía que Helia era una Valkiria de Rango A. Bien, le cagó el... Eh, por supuesto. Era lo que esperaba. Le faltó sentimiento a la risa. Le hubiera dicho a Einstein que deje de borrar nuestros recuerdos cada vez que entramos al sistema. ¡Bien! Pero qué onda, entonces, ¿todo lo que vivimos ahora fue una falacia? Es decir, ¿están realmente existen los dos? ¿No es un NPC en el sistema? Bien, ¿entonces son de verdad y no NPCs del sistema? ¡Oh, eso es lo más importante que lo que vivimos ahora mismo es la calamidad de las sombras. ¿El resto qué onda? ¿Nada que ver, entonces? Eso es lo más grosero que dijiste de entre todos los Zanzaras. ¿Helia y Coralie también se han convertido en datos? ¿Habías que siempre lo hubieras reunido con nosotros? Sí. Bien, está diciendo que... Durante todo lo que vivió Dreamseeker, Helia y Coralie la estuvieron acompañando en forma de datos. Así es. De hecho, fueron ellas dos quienes la encontraron al Dreamseeker. Y por alguna razón entraron al sistema después de haber interactuado con su terminal. Después de hablarlo un poco, decidieron que podían ayudar. Me parecía raro. Me parecía raro que preguntara eso, era medio raro. Está diciendo... Bien, ¿podemos seguir siendo amigos? Por supuesto, Coralie, escena, son Q. Y ustedes son todas... Son todas mis amigas. Además, incluso si lo que viví es solamente cosa o parte de un sistema, lo que sentí y experimenté son real para mí. Ahora no me vengas a ir con el Plus Twill. Por eso les decía, me parecía raro. ¿Cómo se hizo? Ahora se viene la revelación. Me hago idea. Bien, tal vez escuché mal, pero te voy a preguntar para confirmarlo. ¿Quién es Sena? Ay, yo te leí, ya dije. Que también me parecía raro que haya preguntado eso. Pero a ver, ¿recuerdan a Sonkyo? Bien, es cierto. Recordamos a Sonkyo y a los otros Shus, pero nunca escuchamos el nombre de Sena. Ay, ay. ¿Es Senadia? ¿Por qué no me recuerdas? ¿No me dices nada? Esa es una mujer con un color blanco y un azulado y un color blanco. Siempre está bien. 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 Y es el que es un lugar más bueno. Esa es una cosa más bueno. Estuvo peleando con nosotros. Sí, sí, sí. Ay, amigo. ¿Qué pasó? Bueno, es obvio que hay alguna especie de conexión Me refiero En cuanto a Senadina y Kiana Y el hecho de que se haya dormido Bueno, al menos eso quiero creer No digo que sea obvio, pero alguna conexión debe haber No creo que sea todo muy casual, es obvio que no Está diciendo Senadina ¿Cómo pudieron olvidarla? Es una chica de pelo rojo Ojos azules Bastante alegre y es buena con el yoyo También estuvo Peleando con nosotros todo este tiempo ¿No la recuerdan? Bien, describiste todo lo que podías decir acerca de Senad Pero las dos Se veían bastante confundidas Ella Sin duda era una Amiga más ¿Momento? ¿Esto en qué momento se vio? Ay, no me acuerdo Bien, ¿el Astral Ring también sirve para esto? No, solo fue conciencia No eres nada romántica Bien, a ver Entonces también puede ser que haya una relación Por el tema de que Por el primer nivel De que Senadina se haya aparecido Frente solo a Dream Seeker No sé Uno se puede hacer muchas teorías Primero que nada El hecho del motivo Del por qué Senadina se apareció Frente a Dream Seeker En el primer nivel Y además Es posible que haya una conexión Entre Sena y Kiana Del hecho de que esté dormida Hay que acordarse Que ellas también tuvieron contacto ¿Yumeoibito ¿Estás bien? Lo siento No, no recuerdo a nadie Y llamada Senadina Es raro A ver, es raro Encima lo peor es que Como estamos en un sistema Se vuelve un poco complejo La explicación Está diciendo Si era En forma de datos Sería imposible Que no la recordemos Pero También es imposible Que nosotras No la hayamos visto Y tú sí Bien Bien Puedo asegurarlo Ella estuvo Con nosotras Todo este tiempo Es muy raro Entonces acá es donde Empieza el desastre Bien Entonces Acá es donde empieza El desastre Va a buscar a Senadina Ay Pero que pasó Dios Que bronca Bien Teresa debería haber tenido Una copia De los datos Vamos a preguntarle Ahora ya voy entendiendo ¿Quién es? A ver Primero que nada Comenzamos terrible Está diciendo Ya busqué Ya busqué Todos los datos Y no encontré A nadie Llamada a Senadina Además de que Heli y Corelí Entraron al sistema Y estuvieron Controlandola O sea Supervisándola todo Pero no encontraron Tampoco a nadie Llamada a Senadina A ver ¿Quién es? ¿Durandal? Tiene ojos azules Pero por el estilo Del pelo ¿Es Durandal? Momento ¿Es Durandal? Ay Ya no puedo Prestar atención Es que tiene Los ojos azules Por el estilo Del pelo No le saco la ficha Pero por el color Sí Ay Ya me Me desconcentré Ay No me digas Que es Durandal Chicos Es Durandal No me jodas Es normal Que esté Bastante cambiada Pasaron 6 años Tengo entendido A ver Pero recuerdo Bueno Exactamente Todo lo que viví Recuerdo Que estuve siempre A su lado Que ella siempre Nos ayudó Y peleó A nuestro lado Era Durandal Que hermosa Esto es lo mejor Del tiempo Podemos ver Las maravillas Y mejoras Que hizo En todos los personajes Durandal Tan hermosa Como siempre Lástima Que se ve En una terminal Y es solamente Una imagen Que apenas Entiende Pero Durandal No le sacaba La ficha No le sacaba Ay que hermoso Es verla Y escucharla De vuelta Me gustaría Verlos a todos Como están Ahora Que pasaron 6 años Ahora ya no me puedo Concentrar Me cago Bueno Estoy diciendo Que tal vez Zenadina Perdón Ya no me puedo Concentrar A ver A ver Concentración Estoy diciendo Que tal vez Zenadina Sea como Dreamseeker Alguien que Experimentó Los Zanzaras Desde otra terminal ¿Existe esa posibilidad? Es posible Bien Eso es posible Pero Eso es posible Pero eso no explicaría Del motivo De por qué Solamente Dreamseeker Podría verla Y Helia Y Coralie No Bien Son teorías Esto si ya no me interesa mucho Siendo sincero Bien Son teorías Realmente no creo Que aporte nada Porque si llega a ser Una de verdad De estas teorías Sería raro Está diciendo Que también es posible Que sea una Administrador En este sistema Y para Mantener El anonimato Borró Todo lo relacionado A ella Bueno Bien Es cierto Existe la posibilidad Después de todo Los recuerdos No son tan confiables Precisamente Es lo mismo Es lo mismo Son teorías Aún así No explicaría Por qué solamente Dreamseeker Es la única Que la ve Los recuerdos No son confiables El tema Es que Lo mismo Que vimos En el primer nivel De la siguiente historia Si todos Bueno Si ella Olvida A Zenadina ¿Quién más La va a recordar? Nadie la va a recordar Lo que sucede Y los pruebas En el primer nivel No se puede No se puede De que sucede Solo tenemos El testimonio De Dreamseeker De que existe A un par de De que sucede De que sucede Que se puede De que sucede De que sucede Lo que sucede De que sucede En algunos casos Es mucho más fácil Controlar Los recuerdos De de solo Una persona Que de un grupo Pero No No se preocupen Los recuerdos Me Nosotros Nosotros De que Bien, ahí es donde ven Ahí es donde ves el trauma Que dejó ese maldito bastardo rubio No te preocupes No es que dudemos de ti Es solo que El asunto de que Puedan manipular recuerdos Ya nos tiene un poco traumados Es eso lo que está diciendo Y ahí vemos el daño que hizo Ese maldito rubio Así que Debemos avanzar con cautela Debemos avanzar con cautela Y tener en cuenta Todos los escenarios posibles Ahí me parece Que están lavando las manos Aunque bueno Lo está diciendo Tienen que tener en cuenta Todos los escenarios posibles Está diciendo que Tal vez necesite tiempo Para recordar bien Bueno Organizar bien tus recuerdos Para que pueda distinguir De la realidad y de los sueños Pero el tema es que Es obvio que no es eso No era un sueño No puede ser un sueño Recuerda todo lo que vivió con ella Bien Ahora vamos a tener a Dreamseeker Sufriendo por culpa de Senna Comete esa Mira lo que hiciste Desgraciada ¿Por qué nadie la recuerda? Y pensar que sería tan fácil Eliminar la existencia de una persona Claro Si Dreamseeker deja de recordarla Es como que Listo Chao Ahí está Si incluso yo misma La olvido La persona que se llamaba Senadina Va a ser olvidada Por siempre Ah bueno ¿Qué piensa Vita Acerca de todo esto? Mira yo creo que No podemos depender de Vita Estoy re paranoico Con ella No puedo Sacarle la ficha Sus intenciones Cada vez que habla Suena muy falsa Pero eso es algo Desde que la conocimos El problema El tema es que Ahora Vita tiene poder Ya cambia la historia No es como antes Que estaba bajo la influencia de Sa Ahora tiene poder Y es omnipotente Ahora es más peligrosa Bien Y acá está diciendo Que no es buena Lidiando con personas Que es obvio Que fingen Y ocultan Información a propósito Básicamente Ni siquiera Demuestra Que está ocultando Información Es muy obvio Bueno Bueno Espero equivocarme De todas formas Bien Bien Viendo que actúa De forma indiferente Ante la calamidad Es probable que haya Interactuado con el sistema Durante mucho tiempo Y es posible Que lo entienda mejor A ver Pero en que momento ¿En qué momento Dreamseeker interactuó Con Vita Porque acá Ella está diciendo esto Interactué con ella Pocas veces Pero por lo poco Que pude saber De ella Va a ser difícil Que me diga la verdad Pocas Es muy bueno Como me gustan Estos pequeños momentos ¿Saben? Aunque es un poco complejo También me gusta Por lo profundo que es Está diciendo Bueno Se pregunta ¿Quién soy? Soy una secuencia Bueno Más bien Soy datos Que están atrapados Dentro de un sistema Viviendo como si fuera Una máquina Estoy fallando Constantemente Saliendo y entrando Y ese ciclo Se repite Aunque no se puede迎er A mi Hay una oportunidad Hay una oportunidad Aquí Si no Si no Llego a un final feliz Aún tengo la oportunidad De volver a comenzar Incluso Si muero Con solo abrir mis ojos Comienza un nuevo día Es que Me gusta Porque para empezar No sé cómo tratar A Dream Seeker O sea Es eso Simplemente ¿Datos? ¿Dream Seeker Es datos? No más No tengo miedo A sacrificarme O a A fallar Bien Bien Pero Bien Bueno Estoy diciendo que no tiene miedo a sacrificarse O a fallar Pero Si ella Si ella tiene la oportunidad De vivir una vida común y corriente Pasar los días con sus amigos Y ser feliz Porque aún así Esos recuerdos Y esos sentimientos Se sienten como si fueran Alejados a la realidad A pesar de lo que soy Aún puedo ayudar a los demás Pero Pero por qué no Puedo decir con seguridad Que soy verdadera Así que Me hubo De una manera de colaborar ¿Verdad? 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 ¿Tienes que lograrlo tan rápido? ¡Ay, Dios! Tú eres realmente un hombre que no puede ser. ¿Puedes hacer un poco de desgracia de Moonbase? Yo me gusta el景se de ahí. No quería verla porque me toca un poco las pelotas. No sé qué pensar de esta desgraciada. Aunque bueno, siempre es agradable a la vista, la verdad. ¿Pita? ¿Viste? Bien, ¿volviste? Lo que hice ahí no importa mucho, no lo voy a traer. ¡Claro! Es por eso que les digo, suena muy falsa. Muy superficial. Es que, además, siempre fue así. No podés decir que me sorprende. Está diciendo, por supuesto que volví. Me di cuenta que volviste a entrar al sistema, así que me di prisa y volví. Después de todo, soy el operador... Bueno, tu operador de confianza. ¿Cómo fue tu encuentro con tu viejo amigo? Bien. ¿Cómo fue tu encuentro con tu viejo amigo? Hmm... De igual manera. No, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido. Ella fue un gran印象ista. Si hubiera oportunidad, ¿sabes tú también? ¿Sería bueno? Bien. Fue lo mismo de siempre. En parte positivo y en otra negativa. Siempre me deja una profunda impresión. ¿Pero qué te parece si te la introduzco después? No. Bien, pero es una chica. Una esquina, ¿no? A ver, ¿lo que está atrás es normal o se me bugeó? No me jodas que se me bugeó. Bueno, estamos de vuelta en Oxia. Todo bien. ¿Se me bugeó? ¿En serio? ¿Eh? Ah, no, no. Ah, no, no. No dije nada. Perdón, Dios mío. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué onda? Digo algo y a los segundos me callan. Ay, Dios, Vita. Qué hermosa. A pesar de que no confío para nada en ella. Eh, ay, Dios. Preciosa. Qué buen estilo que tiene. Está diciendo... Ah, aún mantengo mis recuerdos. Bien, estás... Bueno, estás avanzando bastante bien. Bien. ¿No te resulta nostálgico? Bien, ¿no te resulta nostálgico? A ver, tenemos que buscar a Senna. Qué nostálgico, Nick. Qué nostálgico. Vita... ¿Tienes que entraron en el loop? Ah, ¿pudiste entrar esta vez? Uh-huh. Jajaja. 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 Pero a ver, eso no significa que pueda... A ver, eso no significa que pueda interactuar. Solamente nos acompaña y listo. A mí es esta desgraciada. Nunca quiso pelear. No creo que pelee. Además, sí. No creo que sea buena idea confiar en ella. Eh, seguramente nos va a dejar tirado en algún lado. No confío en ella. Nunca quiso pelear y nunca peleó. Está diciendo que mi éxito no solo se limitó a que podamos recuperar tus recuerdos. Sino que desbloqueamos unos nuevos permisos. Y ahora puedo aparecer y acompañarte cada tanto. Jajaja. Jajaja. Me encanta la reacción que tiene. Jajaja. Y lo peor es que no dice nada. Jajaja. ¿No? Hay una cosa que quiero preguntar. No sé si lo he escuchado, pero... No hay respuesta realmente. ¿Por qué me estás ayudando? Oye... ¿Era otra pregunta? ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Era obvio que le preguntó. Bueno... ¿Verdad? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué jodida que sos? La conferencia. Está diciendo... Otra vez me estás preguntando eso. Si que eres testaruda. Pero bueno, llegados a este punto. ¿Tienes alguna idea? No es que te ayuden a mí. ¿Es verdad? ¿Verdad? 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 Oh... Buenísimo. Está diciendo... Realmente tu objetivo no es ayudarme. Tu objetivo es... Interactor con las personas que están... Asociadas con este sistema. Por ejemplo, ¿Kiana? Ah... ¿Verdad? 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 Lin, es que a ver. Si no decís las cosas claras. ¿Cómo querés que confíen en vos, desgraciado? Ni yo confío en vos. El tema es porque tiene poder. Porque si fuera lo mismo de antes, no pasa nada. Pero ahora tiene poder. A ver. Está diciendo. Ustedes siempre actúan como si fueran los héroes justicieros. Y tratan a los demás como malos. Yo soy una mujer malo, pero... ¿Verdad? 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 Ah, mira. Con más razón para no creerla. Está diciendo... Es posible que... Bueno, en realidad no es eso. Está diciendo... Sin duda soy una mujer mala. Pero... ¿Que no tengo permitido hacer algunas buenas acciones? Hermano, ¿qué onda? No, 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 no. No, no, no. No, no te puedo creer. No puedo creer en ella. Estoy re paranoico. Amigo. Está diciendo... O tal vez no puedo tener el capricho de poder venir al... Al planeta... Más entretenida. A... A observar. Hmm... Mucho simple. Yo solo quiero que Kiana se quede. Que favor. Sin decirme nada. ¿Dale? 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 Bien. Si me das la opción de elegir... Provo... A ver... A ver... Bien. Está diciendo que... O tal vez mi motivo sea más simple. Simplemente quiero devolverle un favor a Kiana. Ni cagando, eh. Ni cagando. Espero equivocarme. Eso sí, pero... No sé. No voy a confiar en ella ni cagando. No vas a responderme en serio. ¿Eh? Yo soy muy real. Pero obvio. 5% más real. Bien. Está respondiendo en serio. Al menos un 5%. Bueno. Estamos perdiendo el tiempo, básicamente. No, no. No voy a cambiar la pregunta. Conté. Rita. Sena... ¿Dale? No va a responder nada. ¿Dale? Estamos perdiendo el tiempo. Bueno. Dime otra cosa. Sena. ¿De verdad existe? ¿O es simplemente... Un fragmento de mis recuerdos? ¡Ay! ¡Que toca pelotas! ¡Dios! ¿Tal vez sean las dos? A ver. Quiero creer que dice eso porque no lo sabe. Pero si lo sabe y no me quiere decir qué indicia que es. No. Vos sos la que no me gusta. Entonces... ¿Dónde también es diferente? Ah. Te equivocaste. Entonces ninguna respuesta es correcta. No te debería haber preguntado. No te debería haber preguntado. Si yo lo dije, si tú lo dijiste, si tú lo dijiste, si tú lo dijiste, si tú lo dijiste. Bien. ¿Hay alguien que crea en ella? Para empezar. Yo creo que no, eh. Ah. ¿Viste? No importa lo que yo responda. Vas a pensar que estoy mintiendo. ¿Viste? No importa lo que yo responda. Pero... en lo que los demás dijeron de ti. Básicamente nadie confía en Vita. Nadie la quiere. No. No te preocupes. No te preocupes. Pero... lo que tienes que regresar aquí es... para investigar a ESAI. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 A ver, por el momento vamos a dejarlo acá. Se ve que esto da un poquito para largo, así que vamos a avanzar tranquilos. Como dije antes, quiero mantener cabeza frea y... e intentar entender lo que está pasando ahora. Tengo muchas dudas. Así que los veo en el siguiente video. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!